Eva, en pocos momentos nos va a interpretar una cumbia, llorar a otra parte. Esperamos que no tengamos que llorar y si lloramos que sea de emoción, Eva. No sé, un poquito de todo. Eso, llorar de alegría, de alegría por los puntos que le van a dar. No sé, no sé, ya veremos. Venía nerviosa, ¿qué te comentó durante estos días? Pues estaba nerviosa preparando el tema y tal. Bueno, pues esta semana ha sido complicadilla porque la canción que me toca es bastante rápida, a lo que yo estoy acostumbrada a cantar. Yo creo que de aquí vamos a la final, directamente. ¿Directamente? Con mucha fuerza. ¿Y el merengue qué tal? Porque tú sabes que hay que bailar encima del escenario. Tampoco es ser una estatua, pero bueno, a ver qué tal sale. Ya está acostumbrada a bailar ya, vamos, es joven ya, baila de todo. Sí, claro, ni de coña. A eso venimos, a ganar. Dispuesta a hacerla súper bien para poder conseguir una plaza en esta orquesta. A por ahí. Eva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí. ¿Preparada, lista? Nerviosa. Es que esta canción es la que más me ha costado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por algo especial, el estilo, la cúbrica. Porque me traba la lengua. ¿Traba la lengua? Sí. Bueno, hombre, pues hay que desentramar la lengua. El cielo está ladrillado, aquí lo desenladrillará, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Yo, mira, un consejo personal que suelo hacer, ¿eh? Antes de cuando me subo a cantar, la gente en sus casas va igual a asustarse, pero yo me pongo a hacer un poco como... Vamos con lo importante, así soltamos también un poco los nervios, ¿no, Eva? Venga. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? A llorar a otra parte. A llorar a otra parte. Muy bien. Pues, cuando estés lista, el escenario es todo tuyo. Orquesta, Principado, siglo XXI. Y Eva, en riguroso y directo, nos interpretan a llorar a otra parte. Vámonos. Sí, claro que estoy llorando. No es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. A mí que te vas, te estoy haciendo mi vida. Y al irte me baña, me brindo Dios que te bendiga. No, no voy a perdonarte. A pesar de que te amo, que en toda mi alma me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí. No te duele dejarme. Pero vas a volverme a buscar y te abierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Me bendigarás por un beso en mis labios. Te rogarás que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Me voy a burlar cuando te he echado al lado. Te arrepentirás de haberme conocido porque me declaro tu peor enemigo. Lo que te mereces, por abandonarte, es que al volver te mande a llorar a otra parte. ¡Eso! Sí, claro que estoy llorando. ¿Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Era el que llevabas, destruyendo mi vida. Y aliente me va, no pedirle a Dios que te bendiga. No, no puedo perdonarte. A pesar de que te amo con toda mi alma. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme. Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque estoy locuro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Me robarás, me diviesto en mis labios. Me lo hará que la toque en mis manos. No sé, me voy a cruzar, no vengas llorando. Te voy a burlar desde el verte arrastrada. En la cocina se nos ha conocido. Pues yo te declaro mi peor enemigo. Y lo que te mereces, por abandonarte, es que al volver te mande a llorar a otra parte. ¡Eso! Yo, hasta la narices de esto. Esto no se puede andar con ello. O sea, no, hombre. Son peores que el jurado. Y el jurado es bueno, eh, cuidado, las cosas como son. Pero, madre mía, los regalo. Quien los quiera, mira, aquí los tenéis. ¡Suscríbete! Muy bien Eva, ¿qué tal? Bien ¿Se ha trabado la lengua o no se ha trabado? Un poco ¿Un poquillo? Sí, un poquito ¿Mejor de lo que pensabas o qué? Bueno, sí ¿Sí? Hay que ser positiva, hija Ya ves Bueno Venga Pues acto seguido Vamos a ver qué puntuación obtenemos para esta cumbia ¿Quién quiere hacer su valoración? Habla tú, por Dios Espera, que te hemos jugado a Luis Que nos juego Eso y de entregarlo todo encima al escenario Acaba uno sin aliento y sin respiración Quizás fue lo que desde aquí nos faltaba Verte un poquitín más entregada Si es verdad que te costó más este tema Quizás la letra Pero aún así saber resolver Y eso que eres primeriza Por decirlo de alguna manera Y eso Bueno, pues Tienes una cualidad ahí Porque al fin y al cabo La experiencia es la que te hace Poder resolver los problemas Y a ti según te vienen Vas Capeando el temporal Muchas gracias Entonces Nuestra apuntación Para ti Eva Es la siguiente Tienes una cual 6, 5, 6. 17 puntos de 30 posibles. Está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Te esperabas menos, más? Menos, claramente, sí. Bueno, pues mira, mira. Eva, Evita, 17 puntos, te sabes, sumamos... Al mercado. A tu casillero. Me costó muchísimo esta canción, me costó muchísimo. Pues el trabalenguas del estribillo, que madre mía, ya podían hacer otra canción, madre de Dios. Bueno, estaba nerviosa, pero yo esperaba más también, ¿eh? ¿Esperabas más? Sí, sí, sí. ¿De ella o del jurado? De los dos. Con actitud guerrera. Porque, claro, es lo que me piden, pues tendré que venir guerrera. No me queda otra. 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 Sí, sí. No me queda otra. Gracias.